otra más que te ha pegado otro más, gracias a los míos me han ayudado, es difícil que al asesino le salga los ya que estos me persiguen, bueno yo los persigo ahí, ven acá chicos ve, encachetado por el bembo, todo circular, eso no fue, la amenaza en los calles, vamos a ver si sigo moviendo más que parece que la cosa va a venir buena